Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Después de anunciarse que el Deluxe regresaba a la noche de los viernes, el programa arrancaba y lo hacía con Antonio Rossi al frente. La ausencia de Jorge Javier Vázquez ha sorprendido a todos, pero pronto Antonio ha resuelto las dudas, nuestro compañero Jorge está llegando del teatro, el Teatro Reina Victoria, como saben, con Desmontando a Séneca. Él se encargaría de presentar el programa hasta la llegada de Jorge. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.